Según el burgomaestre Humangues, el apoyo a los labriegos es uno de los principales compromisos y propósitos de su administración para garantizar el birristal y la calidad de vida de la gente del campo. Son más de 40 mil millones, 40 mil millones que están siendo ejecutados a la fecha en diferentes frentes. No tiene que ver el mejoramiento de la malla vial con inversión en placabuellas. También hemos hecho ayudas económicas para los campesinos de nuestros corregimientos. Esta población está recibiendo apoyos para cultivos de aguacate, también para cacao. Cárdenas Rey también destacó las significativas inversiones del municipio en la dotación de herramientas tecnológicas para los estudiantes de los colegios del sector rural de Bucaramanga. La Administración Municipal ha sido muy generosa con las instituciones educativas rurales especialmente. Nosotros hemos recibido para todas las sedes arriba de 400 equipos de cómputo, que son equipos portátiles para el servicio de los estudiantes. Esta sede de San Cayetano ha recibido 25 equipos. Eso implica que cada estudiante va a tener un equipo a disposición. La Administración del Ingeniero Juan Carlos Cárdenas ha hecho inversiones históricas en las nueve sedes educativas de Vijagual. Entre esas, destacar las obras que estamos haciendo en El Aburrido, en San Pedro Bajo, en la sede principal, donde igual este año se va a licitar. Ya el rector tiene los recursos para hacer un tanque subterráneo de agua. Se espera que en los dos años que restan del actual mandato local se inviertan recursos cercanos a los 40 mil millones de pesos en el sector rural de Bucaramanga. Gracias. 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 Gracias.